A ver, ¿alguien mira a Expedición Robinson? Porque quizás esas personas que lo miran van a entender un poquito más este quilombito. Grabaciones 2022-2023, es decir, hace dos años que se grabó todo esto. Y los participantes, algunos han tenido mucho más contacto que otros, pero han tenido contacto. Se han pasado los celulares, los WhatsApp, y han mantenido el contacto, no te digo los dos años, pero han hablado y más ahora vuelven con esto de está en reality al aire, volvemos a tener contacto. ¿Qué pasó? Hoy se descubrió que dos participantes de en reality empezaron como a hacer cositas turbias y la novia, bueno, ahora empezó a contar todo, a deschavar todo. Estamos hablando de Juanchi, de Juanchi que lo tiene, que a muchos y a muchas se les cayó la tanga el primer día que lo vieron, porque se parece al pollo. Muchos y muchas lo que primero dijeron cuando lo vieron es que hay en lo oscuro y se parece al pollo. Juan Pablo es abogado y comerciante, 32 años, nos enteramos el día de hoy que su ex pareja lo acusó de serle infiel mientras estaba en reality y después explotó todo con una de sus compañeritas de reality, que es Malena, que es esta chica, no sé si la podemos ver acá en imágenes, acá está, esta chica, aparentemente tenía novia que quedó en la Argentina esperando a que regrese y durante en reality habrían pasado cosas y su ex pareja al día de hoy empezó a comentar como que lo descubrió después y bueno, y cortaron, hoy son ex, ¿no? Entonces, la ex de este muchacho lo acusa de serle infiel con la compañerita del programa Malena que la tenemos aquí en imágenes. La parte linda de este culebrón mexicano es que ella se dio cuenta, ella se dio cuenta de todo este kilombito porque el muchacho, su novio, Juanchi, subió una foto donde se ve la mascota de esta chica. Por eso ella asocia de que este perro, no, este perro yo nunca, este perro es de alguien, este perro es de Dede y asoció que el perro con el cual estaba sacándose una fotito su novio era el perro de la participante. A ver, supongo que debe haber tenido más argumentos para decir que él le fue infiel porque capaz que fue a tomar unos mates, si uno calienta la pava y no toma el mate no pasa nada. Capaz que le fue a hacer unos mates, unos bizcochitos, dos a tour y dale que va. ¿Te acordás cuando te metiste en el barro y te pasé la manito? Bueno, qué sé yo. Capaz que fueron a recordar cosas. Capaz que fueron a... nos fueron a hacer cosas chanchas. Pero bueno, ella asoció, supongo, con esto y algunas que otras cositas más porque no es un argumento porque te vi con el perro de mal. Bueno, va, qué sé yo. Capaz que tenían problemas antes, ¿viste? Uno no sabe. La foto en cuestión, el muchacho, ¿viste? Esta gente se saca fotos durmiendo así y son actores de Hollywood. Yo me saco la misma foto y parejo que estoy muerto embalsamado hace una semana. ¿Viste? Que la gente linda, por más que le saqué fotos así nomás desparramado, sale linda. Vos te sacás una foto de esta misma postura, dormido y parecés una bolsa de papas tirada en el mar. Es una cosa que es un castigo que Dios te da. Hay gente que es bonita y no le podés decir nada porque es una cosa hermosa. El perro es este. El perro es el rubiecito, ¿sí? Y es el mismo perro que tiene su compañera de Survivor, que es este. Igual hay dos millones de perros iguales, así que, pero bueno, a ver si, qué sé yo, el collar, qué sé yo. El collar no tiene collar acá, bueno, qué sé yo. Comentarios miles. La polémica surgió esta noche, así que es todo muy reciente. Pero bueno, se han metido los cuernos en el reality de Marley y es un escándalo tremendo. Vamos a ver el mensaje de esta chica, ¿no? Porque no se los leí. Emi, que le mandamos un beso, que es del Uruguay, que es el que armó parte de estas fotitos por el cual explotó todo este escándalo, puso. En el capítulo de mañana, Inés, que ahí la tienen en la imagen, estará dando su humilde opinión sobre Malena, la señorita que veíamos en cuestión. La expareja de este muchacho pone, yo cuidándole el perro y la casa Juanchi y él durmiendo abrazado con Malena. Ya sabemos con quién me terminó cagando, ¿no? Tremendo. Yo puedo creer. Y todo por una fotito del perro. Ven, por eso no se saquen fotos, no se saquen fotos para nada. Si hagan las cosas, hagan los calladitos.